Muy buenas noches o lo que sea que sea donde están escuchando ahí, bienvenidos a la Cápsula Muda con Jen. Ay yo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah sí, como les prometí la semana pasada, de hecho en el programa que todavía ni siquiera sale al aire. Es lo que te iba a decir, yo no he escuchado que hayas prometido nada, pero bueno. Para empezar, ¿tú escuchas el programa? A veces. Ah, ok. Lo que pasa es que el último programa lo grabé, lo tenía listo para ponerlo y de repente que tiembla en el DF y dije, no, no creo que la gente quiera estar escuchando mis pendejadas así como está ahorita la situación. Sí, claro, es por eso. Sí, por eso. Pero de todos modos, ahorita no quería dejar de desaprovecharla, pasar la oportunidad de grabar, aprovechando que tengo un invitado especial, a ver, preséntate. Ah sí, yo soy Alejandro González y esto es... no, no. Sí, de hecho, este... Esto no es el extra pod, pero es la... ¿qué? La cápsula moda. La cápsula moda, sí. Pues de las cuatro personas que escuchen la cápsula, a lo mejor una persona la ha escuchado el extra pod. Ya sería mucho. O bueno, igual estadísticamente viene siendo un media o una tercera parte de una persona. Igual y dos, porque yo lo escucho, entonces lo conozco. Ah, pues igual. Escucha el extra pod que ahí he grabado también. ¿Y qué más? ¿Tu otro programa que tienes donde hablas sobre economía y finanzas? Dios mío, no recuerdo ese, pero bueno, creo que ese es el milenio, ¿no? Sí, te estoy a lo mejor componiendo con alguien más. Sí, porque sí. Entonces, este, estamos aquí en la cápsula moda, como saben, vamos a ver películas, underground de terror. Bueno, ya hice algunos cambios de formato y pues ahora lo chido es que tengo a alguien más a quien torturar. ¿Y el burro? Pues no sé, ya hace mucho que no se aparece por ahí. Lo vieron por última vez, este, con sus botitas y sus gogles y sus de estas de marina, este, buscando... No, ese era el híbrido, ¿no? ...sobrevivientes ahí en... entre las ruinas. ¿Qué? Ese era un pastor alemán, creo. No, ese era la... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Frida? La Frida. No, pues dicen que está ahí, este, entre los escombros el burro y ojalá lo encuentren y pues bueno. Pero bueno, entonces, este, como saben, la mecánica, la primera película va a ser la más antigua de mi lista de reproducción. Wow. Hasta ahí se pausa para ver si ese es un chiste como de la reproducción. Vas a sacar la más vieja, entonces. Sí. Y ya a partir de ahí escogemos una Salazar y después vamos a terminar con una película mainstream que voy a dejar que escoja Alex para que no se ponga tan, este... Ay, por cierto, estamos grabando en locación, no estamos grabando de larga distancia. No, es de hecho tenía rato que no grababa con alguien en el estudio aquí físicamente presente. Sí, a mí lo que me causa un poquito de extrañeza es que está muy chiquito el estudio, entonces, este, entiendo que hay que estar cerca de los micrófonos y todo, pero es que hay que estar sentado en mis piernas. No. O sea, es que la acústica solo así se presta para que... Ok, mejor ya vamos a empezar la primera película. Ok, la primera película de este programa se llama... The Creature Below. La criatura de abajo. Vamos a ver pues, la criatura de abajo. Y ahorita les va a nuestras opiniones, reseñas, etc. Pues, The Creature Below. La criatura de abajo. Oye, cuando dijiste vamos a ver películas malas, no estabas mamando, ¿verdad? O sea, ¿qué crees que hago todos los sábados? Por eso te digo, me acuerdo de la escena de Guardians de la Galaxia, donde todos se comparten el poder así de... al final de la Infinity Stone. Quiero ver cómo vas a ligar eso con esto. De que así, distribuyendo la mierda entre dos personas ya como que se hace menos del golpe. Bueno, probablemente sí. Ok, bueno. The Creature Below. Película británica que... Híjole, ¿qué te pareció? Que los británicos tienen una deuda con el mundo muy grande cuando colonizaron y dejaron tanta muerte y destrucción. Y esto no está ayudando para nada en pagarla, ¿eh? Si acaso los aventó otros 30 años para atrás, ¿eh? Vamos a platicar primero de qué trata. La película se centra en una bióloga marina que... Saludos a Cintia. ¿Es bióloga marina? No. Ah, sí, sí es. Que, bueno, se ofrece de voluntaria para una expedición a probar un traje nuevo de sumergición profunda en una de las... de estas muchas grietas profundas del mar. Sumergimiento profundo. ¿Cómo se diga? ¿Sumersión? Sumersión. Bueno, total que ya va ya para abajo. O bueno, no va ella, va a su avatar del Facebook. O de Half-Life, ¿o cómo se llama? He visto, sí, en serio, Half-Life es el mejor animado que la escena computarizada que utilizaron para bajarla, híjole. Ok, y total que llegando ahí abajo, bueno, lo más bajo posible porque dice, no, ya está llegando al límite del traje, a sus límites, de repente le ataca aparentemente una criatura con tentáculos así muy tuluesca. Pues muy... no... bueno, sí, en cierta manera tuluesca, pero también como que... que bueno, lo primero que piensas es que es un maldito pinche huachinango feo, pero ya... Pues sí, algo sí, pero total que ya la... la sube nuevamente al barco y después ella examinando las cosas, el traje y esas cosas, se encuentra una especie de huevo submarino. Le encuentra los huevos al chulú. Ándale, y se lo lleva a su casa así escondido en su caja de herramientas. Y de ahí, nueve meses después, nace un hermoso cefalópodo. Bueno, al día siguiente, de hecho. Al día siguiente, de hecho. Pero oye, ¿qué hace con una caja de herramientas esa mujer? No quiero ser sexista, digo, pero ¿para qué necesita una caja de herramientas? Pues no sé, o sea, realmente el traje lo ponían ahí los que iba a ayudar o lo que sea. Pero pues se la llevó en la caja de herramientas por alguna razón. Y entonces, tienes una criatura que salió de un huevo obviamente marino. ¿Y qué le haces? Lo pones en una pecera sin... En un terrario. En un terrario, una pecera sin agua. Vamos a ponerlo en un terrario. Exacto. Y ella vive aparentemente con su novio y la va a visitar muy seguido su hermana. A ella o al novio, quién sabe, pues ella se va en expediciones muy largas de repente. Sí, llega y dice, ah, mira hermano, otra vez estás aquí, qué buena onda. Y pues total que ella tiene al monstruo escondido, al monstruo, bueno, a la criatura... A él lo tiene metido abajo. Por eso se llama Tecrichurvino. Así es. Porque vive en el sótano. Si la tiene ahí escondida en el sótano, nada más le dice a uno de sus colegas y que él va a decirle al jefe, el jefe mamón. Y total que no sabe ni qué darle de comer, le da de todo, le da... Papitas, le da... No, le da todo, menos comida marina hasta el final. Hasta que se da cuenta de que lo que esa criatura que vive abajo de la tierra, digo, abajo del mar, lo lógico y lo más inteligente que puede haber comido, porque era lo que abundaba en el fondo del mar. Sangre humana. Sí, o sea, era lo que más hay en el fondo del mar es sangre humana. Así es, entonces son unas escenas que me recordaron mucho a Little Shop of Horrors. Primero se corta el dedo y le empieza a dar así, a chupar de su propia sangre y luego de su brazo. Y luego de su... Bueno, parecía una escena de la teta, pero no sé. Pues quién sabe, está como que medio ambigua. Sí, está muy ambigua esa escena donde parece que le está dando pecho. Ándale, y entonces luego de que va el doctor a reclamarle de que no, que esa criatura es mía, me pertenece a mí, ¿por qué la tienes tú? Y que la madre le da un guamazo con alguna cosa, este... ¿Qué le pegó? Bueno, no, con una pendejada que tenía ahí nomás. ¿Qué le pegó? Un objeto punzo, bueno, no, un punzo gordante, no, bueno, un objeto de esos grandotes y le pegó. Y entonces, madre le saca sangre de la cabeza y la criatura ahí sobre. Le raja la pelona, porque está pelona. Así es, entonces a partir de aquí tiene que empezar a conseguir más comida. Y entonces una escena muy mamona se va al trabajo de su novio, que aparentemente es una casa de retiro o algo así. Aquí hubo una escena, yo creo que donde el novio le está explicando que los pacientes nadie los cuida, ni los protege, ni los cuida bien. Yo no me acuerdo. No, yo tampoco, pero nadie le estábamos poniendo atención. Hacía una escena de cinco minutos del tipo haciendo una escena de exposición. Hable y hable y explique y explique, pero ni la vieja le estaba poniendo atención, así que nosotros tampoco. Pero al parecer ella sí le estaba poniendo atención, nada más ponía cara de que le valía puro pito. Pues sí, total que va y se roba una viejita, así como si nada, como si no hubiera seguridad ahí. Se roba una viejita y la echa en la cajuela, con toda silla de ruedas, ¿eh? Con toda silla de ruedas, sí, pobre viejita. Y se la lleva para dársela de comer a su tulito. Hijo de chulito. Así es. Y, ah, y luego para que no se meta en la entrometida de su hermana y el novio, le pone un sistema de altísima seguridad en la puerta del sótano. Uy, no, la escena estuvo bien cabrona porque hubo un acercamiento ahí, bien canijo. Sí. Donde le ponen un pasador. Un pasador, y ni siquiera de esos pasadores grandotes gruesos de, no, un pasadorcito de esos de a la cena. Sí, de esas de la puerta del patio. Esas que dices, chingaba, ya se volvió a reventar esta mugre y ni siquiera lo toqué. Ay, sí, o sea, nos cagamos de risa en la escena porque, o sea, yo creo que fue la mejor escena de toda la cita. Es una de muchas escenas ilógicas, o sea, que realmente les vale la lógica. Y total que al final acaba, estas sí se las contamos porque no, no vale la pena que la busquen y que la vean. Siendo así algo, lo relaciona así como que muy a huevo con Tulu y Lovecraft y todo ese pedo de que han estado durmiendo por años y que ya van a subir. Sí, pero no, la clásica aquí no es años, es han estado dormidos por eones. Eones. Y su pinche madre. Eones. Ya cuando quieres decir algo así, no, son eones. Hijo. Eso nada más Lovecraft lo puede usar con, digamos. En serio que nada más no lo mencionaron a Lovecraft para no pagar regalías, yo creo. Híjole, y sí, acaba así con, en una escena en la playa con un montón de huevos a punto de eclosionar. Pinche palabra rebuscada, pero así se dice. Ah, y la criaturota, una... Bueno, una criaturota, sí, pues entre comillas, porque pues esperas que algo Lovecraft crea, ¿no? Salga y cubra todo el mar, pero no, sale un pinche calamar feo pedorro. Ya sé. Creo que del tamaño de un barco y ya. Ya sé, este, los efectos son realmente... Malos, es decir, poco. Ya sé, o sea, hasta efectos tan sencillos como la lluvia se veía falsa. O sea, ¿qué les costaba también en otra escena ir a filmar un barco llegando a la bahía? Hijo, sí. Pusieron un barco así como que hicieron. Bueno, es que ya habían pagado el animador de computador y dije, no, queremos una escena de un barco porque todavía nos debes tanto porcentaje de lo que te pagamos. Ya sé, claro. Y entonces, este, y como no les alcanzó el presupuesto para Jon Snow, consiguieron a su primo... A su primo lejano blanco. Ese mero, que es el novio de la chava que, híjole, bueno. Malísima película, este... De hecho, ya es como que tradición que la primera película siempre es mala aquí. Es el karma, no sé. Esperemos que la que sigue esté mejor. Esperemos que la que sigue esté menos mala. Pues bueno, así que vamos a activar el randomizador. Nos aventamos otra, ¿sí aguantas? Pues sí, ya que son tres, ¿no? Sí, tres. Ok. Nos aventamos otra entonces. Ahora sí vamos a activar el randomizador para que la siguiente sea escogida al azar. Nadie sabe cuál va a ser, así que... La siguiente escogida al azar. Este, sí. Ok. Bueno. Vamos a activar el randomizador, va. Pip, 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 pip. Ok. Y la siguiente película se llama... Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. No, esa no. Red Lights. Ni idea de qué sea que sea, pero es de la prestigiosísima compañía Millennium Entertainment. Ok, vamos a ver Red Lights. ¿Luces rojas? Pues sí, luces rojas. Mal he visto. Espero que no. No, la zona roja, el Red Light District. Vamos a tener que... Aquí es donde adivinamos de qué podría ser. Sí, así de que... No vemos ni siquiera el intro ni nada. No, así, nada. Red Lights. Mira, a mí me suena... Ya ves que lo que se dice Red Light District es donde está la zona acá de las prostitutas. Pues, yo creo que es un asesino matando mujeres de la vida liga. Híjole. No, a mí se me hace que va a hacer algo sobre una comedia de escuela. Ok. Vamos a ver Red Lights a ver qué tal, pues. ¿Qué pedo, vato? ¿Qué pedo, vato? Red Lights, luces rojas. Pues no era ni de una escuela, ni del Distrito Rojo de Amsterdam. Pues no. Era otra cosa completamente diferente. De hecho, esta película debió estar en la carpeta de mainstream. Porque, bueno, sí era una producción independiente. De hecho, es más española que gringa. Pues, sí, pero yo creo que todos los actores que tenía eran bastantes conocidos. De hecho, o sea, salen cuatro de superhéroes. Pero como tú dices, ya ahorita está difícil... No ser de películas de superhéroes. Protagonista básicamente era Cillian Murphy, que era el Scarecrow en las de Batman de Christopher Nolan. Sí. Está Sigourney Weaver. Sigourney Weaver de Defenders. De Defenders, que se supone que son investigadores de una universidad que se dedican a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se diría? A desenmascarar a los psíquicos, bueno, a falsos y a las... ¿Cómo se llama? Sí, pues a todas las cosas que no tienen explicación, ellos les daban la explicación. Sí, todo eso, por así decirlo, actividades paranormales, que realmente no eran paranormales. Ellos se dedicaban a darle la explicación científica. Y, bueno, se enfrentan a... ¿Es que se podría decir como que sí, el enemigo, el némesis, el no sé qué? Robert De Niro. Robert De Niro, en este caso, vendría siendo el antagónico. ¿Que ha salido en alguna película de cómics de superhéroes? Char Boy contra Lavagirl, ¿no? No, creo que no. No sale bien. Ahí sale todo el mundo, bueno. Ok, ya quise. En total, que él era un super psíquico, mega reconocido acá en los 60, 70, que se retiró y ahora está... Va a regresar al... ¿Cómo se llama? Al espectáculo. Al espectáculo, entonces, Cillian Murphy... Bueno, vamos a decirle el espantepájaros. Sí, pero no maté ya. Le dice a... Bueno, es que no me acuerdo cómo se llama el personaje de Sigourney Weaver. Le dice Sigourney Weaver, bueno. Le dice a Ripley. Le dice a Ripley, ya, pero no maté ya. Le dice a Ripley, no, pues es que tenemos que ir con él para desenmascararlo, así de... De que no, oigan, no, usted es un... Es falso. Sí, insiste demasiado el espantepájaros durante toda la película que a fuerza quiere investigar a Robert De Niro, que en este caso se llama Silver, y desenmascararlo. O sea, a fuerza, a fuerza quiere estar sobre él. Y Sigourney Weaver no quiere ir porque tiene una historia personal. Yo creo que no la vamos a contar toda, porque es de las que sí están, pues, no buenas, pero yo creo que aceptable y pasable y la puede ver alguien, ¿no? Sí, mira, sí me gustó, excepto los últimos cinco minutos. Sí, los últimos cinco minutos sí la mandan al diablo, pero vale la pena el resto de la película. Sí, la verdad, sí, estaba muy interesante porque yo, a mí sí me interesa toda esta cosa de que, ya ves que como yo no creo en nada de esas cosas, o sea, sí, estaba interesante ver cómo debunqueaban, cómo se llama, desenmascaraban, pues, a los supuestos psíquicos. Y entonces sí, o sea, durante sus investigaciones te dejan a ti la duda de que será, no será, realmente tendrá poderes psíquicos o no, por ahí empiezan a pasar cosas acá raras, no tanto terroríficas, es que es más... Esto sí no es de terror, esto como que es más de suspenso. Ándale, tiene más suspenso thriller, así, estaba en la categoría de terror, por eso la bajé, digo, sí, la pedí en Amazon, o sea, como todas las de terror. Bueno, aparte de eso de superhéroes que habíamos dicho, sale Toby Jones. Ah, Toby Jones, sí. Armin Sola, es Armin Sola, ¿verdad? Sí. Es Armin Sola, creo, sí. Es el científico malvado de Capitán América. En la de Capitán América, como el director ahí de la universidad, bueno, por lo menos del departamento de la universidad. Sí, aquí es donde yo también me hago la pregunta, ¿quién? Bueno, no sé, fíjate que esta es una de esas películas atemporales, no vi en celular, ¿sí salió en celular en algún momento? No recuerdo, fíjate que según yo también estaban como que en los ochentas o algo así. En los ochentas, noventas, porque en aquel tiempo yo creo que todavía era más factible que las universidades permitieran estudios paranormales. Digo, ahorita es una estupidez, ¿verdad? Oye, ¿en Ghostbusters? En Ghostbusters, sí, pero en los ochentas también. No, 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 yo digo la nueva. Ah, la nueva, sí, bueno, ay, Dios mío. No, no, mejor no hablemos de la nueva, por el amor de Dios. A mí sí me gustó. Pero bueno, ya habíamos hablado de eso. Sí, a ti, bueno, está bien. Ya grabamos un especial de Ghostbusters en el extra pod junto con otra película, no me acuerdo cuál, pero hablamos de las dos. Sí, de Stranger Things y de Ghostbusters. Creo que sí, ándale. Bueno, total, la cosa es que, este, y luego sale Elizabeth Olsen, que la conocemos como Scarlet Witch, ¿ven? Les digo que todos salen en películas. Todo el mundo, todo el mundo. Ajá. Como ayudante también de ellos dos. Scarlet Witch. Y que es la tercera gemela Olsen. Bueno, no es gemela, pero es su, este, su hermana menor de las Olsen. Que, por cierto, ya está la nueva temporada para todos los que escuchan que son fans. Sí, para todos los que siguen el, ajá. La nueva temporada de Fuller House. Yo ayer me metí los primeros dos capítulos. Y sí, está igual de genial que siempre. Sí, no es mucho decir eso, pero bueno. Total, este, ya no se los voy a contar porque yo estaba así de que tenía dos finales posibles. Se fueron, no, mejor no digo nada, pero está bien. Digamos que para llegar a ese final es un camino interesante, pero como que al final se van por el barranco, ¿no? Al final te deja más preguntas que respuestas realmente, ¿eh? Sí. No lo vamos a decir porque, pues sí, como dijimos, es una película que se puede ver. Está entretenida, lo más, en los últimos cinco minutos, yo creo que a mucha gente no le van a gustar como nosotros. O quién sabe, luego estamos locos, ¿verdad? Sí, es que te digo, sí me gustó. Sí tiene cosas chidas, está entretenida, está intrigante. Dice, no iría entretenida porque no es así de yo. Así que ya no derrita. Bueno, aunque hubo una escena que nos cagamos de risa más que en la película anterior. Sí, sí, por el principio nada más. Que le dice el Scarecrow. Va bien dormida en la ventana del carro y el Scarecrow la despierta como dos, tres veces. Dice, Ripley, 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 ¿por qué? Creo que te hace falta dormir. Ok. Ese es el principio. No sé por qué me sentí identificado con... Bueno, está buena la película, está bien producida, bien hecha. Obviamente salen muchos actores conocidos como para ser así realmente underground como muchas otras que hemos hablado aquí. Pero sí está con su reserva. No está así súper buenísima, pero sí está recomendable. Así nomás de que si se le topan por ahí en Netflix un día, chéquenla. Sí. Bueno, gracias por tu profundísimo análisis. Ese fue mi profundísimo análisis. Es que no puedo decir nada más, no le puedo agregar algo más a tu comentario. La mera verdad, sí, todo lo que mencionamos es cierto y sí, si la llegan a ver, sí está pasable para dominguear. Bueno, para sabadear. Ok, bueno, chéquenla entonces. Y ese fue Red Light. Randomizer. ¿Randomizer ya lo activamos o ya quieres ver la pizza de una vez? No, pues si quieres activa el Randomizer y vamos a nada más decir, a tratar de adivinar de qué diablos trata. Ah, ok, sí, 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 sí. Y luego ya. Vamos a activar el randomizador para ver la siguiente película al azar. Pip, 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 pip. Y la siguiente película se llama... Se llama... The Haunting of Alice. El embrujo de Alice. Que bueno, yo he dicho aquí que Haunting no es realmente embrujo porque... Haunting es posesión o algo así, ¿no? Es de cuenta, no implica brujas, ok, porque por ejemplo Haunted House no es una casa embrujada de que alguien le puso un hechizo, simplemente es una casa donde hay fantasmas, ok. Pues no sé, es de la prestigiarísima compañía ITN Distribution. Desde el 2014 y yo creo que es bastante más que obvio de qué trata esta película. A Alice se la embruja. Ok, bueno, vamos a ver qué tal The Haunting of Alice. Esperemos que esta sí sea mala pero entretenida, igual para sacarle cosas de donde cagarnos de risa. Pues sí. Vamos a ver, el embrujo de Alice o el whatever, el espanto de Alice. Tengo que admirar la iniciativa de este grupo de chavos, de este grupo de cineastas que dijeron, no, pues ya terminamos de filmar nuestra película porno y nos quedan dos horas de tiempo de la renta de la casa. ¿Qué hacemos? No ma men. Vamos a hacer una película de terror. Eso es lo peor que he visto en muchos años, muchísimos años. No me explico el nivel de... no sé si fue a propósito hacer algo tan malo, no creo. No, es que se nota luego luego, yo siempre digo eso, me dirían que qué mamona, pero sí me doy cuenta cuando es pretenciosa y esta es pretenciosa madre, ok. Sí, pues sí, sí. Mira, para empezar, ni siquiera dijimos el nombre bien porque no estaba bien, de hecho. Es The Haunting of Alice D, porque es importantísimo el D. Sí, lo explicaron bien detalladamente en la película que tiene que ver el D. Ok. Bueno, ahí les va la cosa. La película empezó con un flashback en 1899, ¿89? Por ahí. Sí, es para la China, ok. 1895, año del sueño. Exacto, que estamos en un bro-tel o una... un prostíbulo del siglo antepasado, ok. Sí, sí. Donde está una chava diciéndole a su hermana que se esconda en el... en el... el qué? Sí, el ropero. Ya estamos... Escóndete porque estamos en un prostíbulo y nos van a hacer trabajar. ¿Qué esperaban cuando se fueron a trabajar en el prostíbulo? ¿Qué no viste cuando dijo que el tío las vendió en contra de su voluntad? Ah, sí, es cierto, perdón. Bueno, totalmente... Nadie estaba dormido. Bueno, y total que matan a la chava y... ah, bueno, no sé, el principio, pero una vez les contamos los flashbacks. Son dos hermanas que les vendió el tío al prostíbulo de un güey y este... este güey durante una vez que la violó a esta que la tenía en que de nada, la mató con su... el bastón enorme que traía ahí. ¿Qué? No, la chava mató al tipo. Ah, de veras. ¿Ves? Con el bastón... no, no sé, ¿qué diablos pasó? Sí, no, 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 espérame. Sí, es que lo mató el tipo y luego se aventó por las escaleras y se mató. Y luego se aventó por las escaleras. Ay, Dios mío, no me puedo quitar el sueño. No, deja tú, pues. Entonces, 100 años después, bueno, en el día... en la actualidad son más... serían más de 100 años porque es 1895, según tú. El descendiente del tipo ese... Bueno, igual fueron... no, esta película es del 2014. Ah, bueno, más o menos, pero de ahí... 120 años después. Casi, casi. El descendiente del... del tipo este del dueño del prostíbulo, ahora es el dueño de la casa, la remodeló e invitó a todos sus amigos, sus tres amigos y a un grupo de prostitutas para hacer una fiesta, así, mega fiesta de... La fiesta más patosa, mala y aburrida que he visto en mi vida. No, 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 no. No entiendo la idea de diversión de estos tipos, o sea, tienen prostitutas, tienen bebidas y no se divierten, o sea, bueno, al menos no hicieron nada. Hay escenas interminables de diálogo, o sea, interminables así de puras pendejadas, ¿no? Que si mi papá, que si mi familia, la herda chingada. A lo de pendejo, no manches, ¿quién habla tanto con una prostituta? ¿Quién diablo se pone a platicar con una prostituta tanto tiempo? Así es, y entonces resulta que el espíritu de la chava, esta Alice D, que murió hace ciento y cacho años, todavía está ahí en la casa y empieza a matar gente. ¿Por qué? No más porque sí, esta no tiene ningún motivo. Digo, yo pensé que iba así como protegía a su hermana, que no, de hecho se supone que esta era la hermana menor y luego ya creció el visualismo. No tiene sentido porque en algún, mata a todas las prostitutas y luego nomás hace que se mate el tipo, pero no sé, digo, al ser prostituta, no sé, me imaginé que iba a proteger a las prostitutas. Bueno, es que ella era la fuerza y estas eran como que más por gusto, pero ni eso, o sea, y como tú dices... Yo nunca le di gusto a ninguna. Ok, y entonces sí, o sea, para no hacerlas largas, se pone a matar a los güeyes, pero ni siquiera los mata directamente, sino que como que hace que los vean como si fuera ella. Y en una de las escenas, de hecho, de las tres películas que llevamos, es la que más nos ha quedado de risa, ahí les va el planteamiento y tú les cuento lo demás, ¿ok? Están el chavo y la chava frente a frente en la bañera y de repente, ¿qué pasa? De repente le cambia la cara a la chava, bueno, al fantasma, y el tipo lo primero que hace es agarrarla del cuello y meterla abajo de la bañera. ¡Ah, ahógate, cabrona! Yo creo que es lo que decimos todos, con algún sentido de, no sé, de supervivencia. Pues sí, bueno, hasta eso estuvo realmente, pues estuvo cagado de risa por la reacción súper tonta, rápida. Y así le cambia la cara de ¡Ah! Y luego de repente, ¡madres, ahógate, ahógate! Sobre todo por el setting que te hacen, porque el güey dice, ¿oíste eso? Y luego se pone como pendejo a buscar por todo el cuarto, pero con una lentitud, moviendo la cabeza para que les diera tiempo, yo no sé, de maquillarla en chinga, porque la escena no tiene corte. Si te fijaste, no sé si le pusieron una máscara en chinga o qué le... no, no, no sé, güey. Pero es ese pendejo interminable cantidad de tiempo para que le puedan hacer el cambio de la cara. Y donde es que acaban matándose uno al otro. De hecho, a lo mejor hasta cambiaron a la chava, se salió la una y le metió la otra. Igual. Igual es muy posible. Total que acaban matándose uno al otro y el chavo se avienta de las escaldeadas como igual que la chava original, porque el segundo estaba poseído, la chingada, lo que sea. Sí, estaba poseso, loco, no sé. No entendí, no tenía sentido, no había motivación, no había... Nada. Nada, matar por... Es que eso es lo que te digo, tenían dos horas para filmarlo después de filmar la película porno, porque los mismos ángulos y lo mismo todo, digo, yo que he visto parodia de películas porno, ¿no? Sí, claro. Por favor, ok. Pero... Un Oscar al camarógrafo. No, 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 pero deja tú, yo creo que el camarógrafo... No, pinche Lubezki se queda pendejo, si ves esto. Pinche Lubezki. No, pero mira, yo creo que el camarógrafo se tuvo que ir y agarraron al güey que vendía crack allá afuera de donde estaban filmando, porque, híjole, los movimientos de cámara, etcétera... Y su pinche madre, a mí me pasó lo peor que me puede pasar, empecé a decir, al menos tiene, no llevábamos nada de película y dije, bueno, pues al menos las tomas del camarógrafo están buenas y en eso que le brinca la cámara, chin. Y a partir de ahí fue interminable la cantidad de errores de la cámara. Escenas mal enfocadas, movimientos, o sea, así de que, la que tú dijiste ahorita, es que me imagino, o sea, que está moviéndose el camarógrafo y de repente, madre, se tropieza. Se tropieza. Y el director, sigue, 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 y luego, ¿qué? No, pero me tropecé, tú, sí, galáctico, o sea. Se veía, ¿cómo se llama? En los espejos se veían los micrófonos de sonido. Ah, sí, el boom por ahí se vio. El boom, se veía, se veían las sombras del camarógrafo que no sabía ni si era parte de que, ay, está pasando el fantasma, no, es el pinche camarógrafo. Ay, güey, este, he visto películas peores, obviamente ninguna tan mala como, a ver, todos juntos conmigo, Swamp Freak. Ya sé que la menciono casi en todos los programas, pero es que es la peor que he visto aquí en la cápsula, pero está, por ahí se da, o sea, está malísima, inepta, completamente, ahí se va, o sea, realmente, nada más hacerla por hacerla, o sea, no tiene ningún ímpetu creativo ni nada. Híjole, te gusta mucho esa película, por lo visto. No, pero me gusta hacer las cacas, ¿ok? Híjole, pero bueno, ya a esta película no le doy nada, nada, nada. Pues de por sí no le damos nada. Nada, sí, no le estamos dando nada, pero esta, neta, hijo, no, qué horror, bueno, ya, no sé qué más decir. Bueno, pues yo creo que ya es hora de ir por la pizza. Ah, y por cierto, bueno, ahorita que la estoy viendo, ahorita que la estoy viendo, un cameo así de Kane Hodder, que de hecho él era el que se violaba a la hermana. Kane Hodder es el actor que más veces ha interpretado a Jason Voorhees de Viernes 13 en las 7, 8, 9 y Jason X. Y, este, desperdiciado completamente, pero no. O sea, esta película es un desperdicio de todo, o sea, de bites de los que tengo en la computadora. Pudiera estarlos destinando más a videos de Rick and Morty o de gatitos o algo así. No sé, espero que lo borres rápidamente. No, ahorita, de hecho, menos que pase a la siguiente. Y bueno, pues de hecho ya es hora de ir por la pizza, pero vamos a escoger de una vez la siguiente película para dejarlos... Ay, espero que caiga algo mejor que esto, de hecho... O sea, cualquier cosa es mejor, a menos que tenga otra vez Sunfreak, pero no. Vamos a ver, la siguiente película de esta, de hecho ya la última escogida al azar, se llama... Playing. We Go On, del 2016. Nosotros seguimos adelante. We Go On. Ay, güey, mira, por el título se me antoja que sea post-apocalíptica o algo así. A mí también, a mí no se me antoja, pero yo creo que sí es porque sea post-apocalíptica, ¿eh? Pues quién sabe, no sabemos qué, pero vamos a ver. We Go On, seguimos adelante o seguimos en el camino o lo que sea, pero hacemos una pausa porque We Go On to get the fucking pizza. Ok, sí, yo. Ok, ahorita regresamos. Siempre te agarramos riendo porque haces chistes entre película y película, pero bueno. Sí, sí. We Go On. Vergo no, digo, sí, We Go On. We Go On, We Go On together. Ah, no, eso es We Belong. Sí, We Go On. Nosotros seguimos adelante o más bien continuamos o algo así. Carry On, sí. Carry On. Continuamos. Pues sí. Ay, pues ya tengo sueños después de cuatro películas, pero fíjate que esta fue la mejor de todas. Sí, fíjate que la de Red Light, te digo, estaba bien, pero hasta ahorita esta ha sido la mejor así que, dices, sorpresa, principalmente porque te cambia, te da un giro la película como que te dice, va por ahí, pero luego se va por otro lado. Sí. Así es. Bueno, la película, para empezar, sale en gente conocida, Annet O'Toole. Así es, y sale también el viejito este feo. John Glover. John Glover, sí, se me olvidó su nombre. Así es, que son, respectivamente, la mamá de Superman, bueno, el Clark Kent. ¿Y el amante de Superman? No, el papá del ex Luthor en la serie de Smallville. Sí, yo por eso decía, el amante de Superman. Sí. Pero por eso al ex Luthor le caía mal Superman, porque se estaba cogiendo a su papá. No seas mamá. Pero, bueno, total, la historia es sobre un tipo... Perdón, súper cogiendo. Sí, eso fue una súper bonita. Pero, bueno, la historia trata de un tipo que se llama Miles, que es... ¿Morales? No, ese es el nombre de él. Miles Morales es otro. Que, pues, es editor y toda la cosa, y tiene un chingo de miedos a partir de pedos con su papá, en el que no vamos a profundizar. Tiene agorafobia, tiene fantasmagofobia. No, eso es lo único que no tenía, acuérdate. Ah, sí, cierto, no tenía fantasmafobia. Tiene un chingo de fobias, pero no le tenía miedo a los fantasmas. Pero es que la cosa de él... ¿Su cosa? La cosa. La cosa de él. Su cosa. Su cosa. Es que le tenía miedo a morir, principalmente. Sí, 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 ese era su peor miedo. Entonces, y puso un anuncio en el periódico diciendo que le daba 30 mil dólares a la persona. Que no es mucho, ¿verdad? Bueno, sí. No, de hecho, no. O sea, yo pensé que iba a ser así, como le diles, si no pensé antes, pensé que iba a ser así, un tipo millonario o algo así, que le iba a ofrecer un chingo de lana. Sí, yo también pensé que iba a ser algo así, como que un excéntrico, que ya había vivido todo lo que tenía que vivir y deseaba encontrar así un montonal de lana, así. Bueno, más bien ofrecer un montonal de lana para encontrar resultados. Pero bueno, o sea, por 30 mil dólares realmente no está tan mal para... O sea, si te encuentras un güey crédulo que lo puedas convencer, es dinero fácil. Pero bueno. Pues sí, de hecho es la base de todas las religiones, digo, también de todas las supersticiones, perdón. Exactamente. Entonces, total, que recibe un chingo de videos, llamadas, etcétera, etcétera, y las clasifica así de falso, de que Jesus saves, y así de solicitors, incluyendo masturbadores. Masturbadores, así de que, ¿para qué quieres saber si hay vida después de la muerte? Si, aquí tengo tu vida. Sí, sí. Después de esto ya no te vas a querer morir, si apenas estás empezando a vivir. Ay, güey. Me recuerda un chiste viejo, pero bueno. Sí, de polo polo. Exactamente. Y total que le, o sea, le llamaron la atención tres, tres, este... ¿Masturbadores? No, bueno. No, 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 tres... Tres propuestas, pues. Tres propuestas, sí. Bueno, cuatro si tomamos en cuenta una que nada más le llamaron la atención por pinche loco, de un güey que le decía, no, sí, de hecho, yo tengo pruebas porque de hecho con vivo he visto fantasmas todo el día, de hecho tú ya viste uno y no sé qué. Pero no le pusiste atención porque estás bien puñetas. Exacto. Pero bueno, total que los, o sea, los, ¿cómo se dice? Que los junta más bien en tres, los tres posibles candidatos. Sí, tres candidatos, pues, para verlos. Un científico, que John Glover, una medium y un... Una medium latina, que para variar. Exacto, que todos, como en todas las películas, como en la actividad paranormal 2, los latinos tienen, pues, especialmente las sirvientas latinas. Sí, claro, son las mejores para ver fantasmas. Siempre saben de todo ese pedo, ¿ok? Y un, lo llaman en entrepreneur, un como empresario. Un empresario, pero... Que el empresario le dice, no, sí, que yo fui a, no sé, a Tailandia. Yo fui a Tailandia y mira, me traje esta pinche cajita. Exacto, esta cajita, este, que si la abres, puedes ver al más allá y la cosa. Sí. No, mira, la neta, no sé por qué le escogió a él, porque se parece muy... Muy obvio, una trama de otra película medio chafa que nadie conoce. Chara. Ok, pero bueno. Entonces empieza a ir, o sea, a visitarlos a cada uno. Va con el científico y ya le pone un experimento en una escuela donde... No les vamos a decir exactamente, ¿qué? Porque sí está, fíjate que sí está buena para que la vean. Sí, no, bueno, pero así no más se van a ver. Bueno, está bien, está bien. Entonces, así no más les voy a contar qué hace cada uno. Entonces va, este, el científico es un experimento en una escuela donde murió un chavito en un locker. Esa historia sí estuvo buena de que el niño, al parecer, bueno, se perdió, lo anduvieron buscando mucho tiempo y alguien lo metió en un locker y simplemente no lo hallaron porque pasó el fin de semana y ahí se murió. Míjate, morirte en un locker. Míjate, morirte en un locker. Esa es lo más... Bueno, de entrada ni tú ni yo cagamos en un pinche locker, pero... Fuck you. No, digo, porque somos adultos. Ah, sí, obvio, obvio. Sí, 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 no, 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 porque somos unas personas en forma, pero no en forma de... No le decimos de qué, pero... Bueno. Pero cuando era niño probablemente sí hubiera cabido en un locker y tú también. Sí, sí, ok. Total que luego va con la medio, mira, así de... De que no, que dice que habla con fantasmas y que les ve y que... Este, estando ahí les habla de los fantasmas y todo. Y con el empresario mejor ni se los contamos. Sí, esa sorpresa. Y total que por algo que dijo ahí resulta que tiene la otra propuesta que va con un güey que dice que le va a enseñar algo en un cuarto que lo va a convencer. Ay, oiga. Y así nomás, yo creo que hasta ahí la trama porque a partir de aquí empiezan a pasar otras cosas y da un giro a la película que te digo, no iba por donde yo esperaba y realmente está bien y excepto por unos gatos. Sí, chingados, esos pinches gatos me echaron a perder la película. Bueno, no, tanto así, pero me sacaron de onda bastante, como que no tenía sentido meterle ese tipo de animación a los gatos. Si pudiste haber usado gatos reales. Y lo usan, de hecho hay tres gatos, tres escenas con gatos en ese cachito. Y los primeros, bueno, dos de esas escenas tienen un gato falso. A computadora, pero chafísimo. Y la escena más difícil, o sea, la que dije, bueno, no sé, era más difícil filmar esa última escena, usan un gato real. Sí, pues no es tan difícil, le pones a tú, le embarras a... Ok, y así... Pues sí, le embarras a tú lo que quieras, pero... Pero las otras, o sea, digo, o sea, agarras el gato y lo avientas y... Exactamente, agarras el gato y lo avientas y ya cruzó por enfrente de ellos, se acabó. Pero no, tenía que ser un gato computarizado mal... Chapa, pero chafísimo. Esa fue la principal falla de la película, porque fuera de eso, la historia está bien, está original hasta cierto punto. Tiene escenas, hay unas escenas que sí, dije, ¡ay, qué pedo! Bueno, a ti sí te dieron miedo, no sé, yo ya, yo estoy traumado, la verdad. Sí, tú sí, pero yo sí, hay varias escenas que sí me dieron mínimo pegar el salto o así de ahí, cabrón, o sea, sí estoy aquí, cabrón. Así que, pues esta yo creo que sí va para la recomendación. Sí, 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 muy recomendable, fíjate que sí, we go on. Ya vimos dos basuras, dos, este... Dos basuras, dos buenas. Dos buenas relativamente, sí recomendable. Bueno, dentro de lo que cabe, digo, lo que también es que hacer este experimento de estar viendo películas al azar, te vas a topar con unas cosas bien asquerosas y luego yo creo que por contraste, ya la que sigue ya se te hace buena. Definitivamente, definitivamente sí me ha pasado muchas veces, ya lo saben aquí los que escuchan, que de repente estoy viendo una que diga, ¡ay, cabrón, esta me da miedo de ir al baño en la noche! Y luego la que sigue, ¡bats! Ya me arruinó todo el mood que tenía en la otra película. Pero estamos... El baño te descontesta, a mí también me da miedo que vengas en la noche. Sí. ¡Oh, fuck! Bueno. Pero la cosa es que sí está recomendable esta película, we go on, búsquenla. Ver go on, tío, sí, we go on. Chéquenla. A lo mejor conocen al protagonista, yo lo he visto en programas por ahí, no me acuerdo cómo se llama, pero la primera vez que lo vi dije, ¡ay, Dominic Monaghan! Pero no, era alguien igual de feo nada más. Sí. Bueno, de raro, no está feo. Pues no, tiene buena... No sé, está como pinche... Ben... Ben the Dick Convac, o ¿cómo se llama? ¿Quién? Ben the Dick... Ben the Dick Convac, no, no me acuerdo. Es que ese wey, no sé por qué la gente dice que está guapo, si parece un alien, un alien de esos de... ¿cómo se llaman? De los que supuestamente son reptilianos. Sí, ok, tú no, tú no lo ves con los mismos ojos, así que no, tú no opinas. Este, pero bueno, por lo menos este protagonista tiene buen behind. Pero sí está feo, bueno, ya. Ya, ok. Bueno, total, entonces, we go on Chicken Lab, y bueno, pasamos nuevamente por segunda ocasión a una de las nuevas secciones de este programa, el cortometraje de la semana, que se los voy a poner este... Te, 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 te... No, eso no me da gusto, no, se habla, verga. No, no, aquí no hay randomizador, pero bueno. Este, se los voy a poner este, el cortometraje ahí en el Facebook y en el blog para que lo chequen, y el de esta semana se llama Rotary. O sea, Rotario, o sea, de un teléfono. Está bastante corto, o sea, y bastante sencillo, de hecho, es de una tienda vintage. Que corto está el corto. Sí, de hecho, de, o sea, tienen un teléfono de esos rotatorios, por eso el título Rotary, así, que le pregunté a una chava, ¿ese funciona? No, nada más es para la ambientación. Sí, pero, no sé, sí, de repente me llaman la atención estas películas, pero luego digo, ¿qué sentido va a tener el teléfono contra el monstruo que sale? No tiene lógica, pero bueno, está bien, igual le lo explican después. Pues sí, o sea, realmente, pues chequenlo pues, ustedes ya harán su opinión. Estos no lo reseñamos, simplemente ahí nomás lo dejamos para que chequen. Y bueno, entonces pasamos ahora sí a la última película, que en esta ocasión es escogida, bueno, no, se supone que sería la primera de mi lista de películas mainstream. ¿Bien escogida? No. O mal escogida. ¿Ya acabaste? No, pregunto si la escojo bien o la escojo al azar. No, de hecho, tú la vas a escoger. Por eso, bien escogida. Ahora, como eres invitado especial, puedes checar la lista y tú escoges cuál, vamos a ver. Ok, déjame ver. Chécalas pues. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Puedo decir las películas que están en la lista o...? Ok, bueno. No, para que sea sorpresa después. Nada más dile a que vayas a querer ver. Ponle pausa, ¿no? Y bueno, ya después de que hicimos una pausa de dos horas para que escogieras la película. Y sí, bueno, es que las cosas se tienen que escoger con calma porque... No, no, no. Tienes dos horas. Ok. Bueno. Tuvo muy mala crítica y yo sí... Malísima, pero por la mera verdad hay que verla. Sí, hay que verla. Hasta Prometheus la vi en que no me gustó, pero... Sí, yo también vi Prometheus y dijo, ay, no mames. Ya, sé. Entonces, ¿a quién sí le gustó? ¿Por qué? A nadie. A nadie. No le gustó. No. ¿Alguien de mis contactos? No me acuerdo quién era. Yo pensé que eras tú. Yo creo que ya lo borraste. La mamá. No, bórralo. No me acuerdo quién era. Bueno, pero es total. Entonces vamos a ver qué tal Alien Covenant. Aquí en la cápsula muda. Muda, muda. Peluda, peluda. Pues sí, total, Alien Covenant. ¿Cómo le pusieron aquí? Alien, el convento. No, no es cierto, no. Le dejaron así, no, según me acuerdo. Alien Covenant, sí, le dejaron así. Hay unas películas que dices, ¿qué necesidad había de traducirlas? Y luego llega Alien Covenant que, pues, igual sí requería una pequeña traducción. Es que realmente Covenant no tiene nada que ver con la historia. Simplemente es el nombre de la nave, pero no le hallé ningún significado así que tuviera relación con la historia. Híjole, yo creo que a pesar de ser mainstream, a pesar del título, digo, ¿cómo se llama? De la saga. Entonces, es de las malitas, ¿eh? Este, no está tan mala como decía mucha gente, pero sí está mala. La verdad, sí, qué bueno que no le había en el cine. Era nada más para verse si había chance, nada más. Ok, aquí continúa la historia de Prometheus, que realmente no me acuerdo nada de Prometheus. Ahora en las pelototas. Pero, está hablando del gato. Sí. Ok, pero según me acuerdo, Prometheus al final se van el androide y la chava en la nave y al espacio profundo. Y aquí tenemos otra nave que es el Covenant, que es una nave colonizadora que va a un planeta que tiene la tripulación, los colonizadores que van dormidos, congelados y un chingo de embriones. Ay, ¿cuántos embriones? Oiga, ¿para qué son? Pues yo creo que para hacer así en Omelette a la mañana, ¿no? Había muchos guavos en esa nave. Pues, pero tal que después de una falla de la nave clásico, eso siempre... Sí, aquí es donde empiezan los clichés de Naviaques del espacio, de que tú dices, ok, hay una falla, se repara, por azares del destino le llega una transmisión al imbécil que andaba reparando afuera. Y entonces dicen, vamos a sacar el origen de la transmisión. Oh, mira, es un planeta que está aquí cerca, vamos a ver qué pedo. Pero nosotros sí vamos a este otro planeta, no, 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 ni madre, vamos a ver la transmisión. No, vamos a ver, porque es una canción de qué, de Ray Coffey. John Denver, bueno, peor. Y ahí van los imbéciles al planeta y mandan un grupo para checar qué pedo, dónde anda la transmisión. Yo creo que no hubiera sido lo mismo si la canción hubiera sido la de Despacito. No, madre, ok. Y no mames, está escuchando reggaetón de ese planeta, disparen bombas fotómicas o lo que sea. Eso es más peligroso que los aliens todavía. Y pues total, llegan los güeyes así sin ningún equipo especial, nada más con sus mochilas así con palpicanique y ya nada más. Y empiezan a respirar por ahí unas especies de espoa. Eso fue lo que yo te dije, o sea, qué onda, o sea, ya no tenían ganas de gastar en cascos, no tenían ganas de gastar en un simple tapabocas que hubiera podido prevenir infección. Están entrando a un planeta alienígena en el que no saben nada de la flora ni de la fauna que existe ahí. Y ya se bajan así como, se tiran como el borras. Pues a ver, ¿qué sale? Pues a ver, ¿cómo sale? Ah, sí, no, nunca vi eso del borro. Pero bueno, y total que empiezan a respirar de unas especies de como de honguitos, unas esporas negras. Saca los hongos, carnal. Un honguito, pues. Y a uno se le mete por el oído y a otro por la nariz y aparentemente... Se les mete el negro. Ándale, se sintetizan o se... Metabolizan en chinga porque les sale un alien. Pero un alien bien pinche raro. Es que todos los aliens de aquí están raros, o sea... Todos los aliens de aquí son como si... Como... Hay cuenta que antes de llegar al diseño bueno del alien, este, pasaron por diseños chafas que negaron. Estos aliens son como se ha hecho esos diseños. Así de... A ver, Giger, ¿cuáles diseños hiciste en el Kinder? Antes de que fuera chido. Pues échalos, ¿ok? Y sí, un alien así blanco, todo este... Liso, no, o sea... Y luego, total, ya llegan, empieza el desmadre con los aliens y entonces se encuentran a este... Al androide de la película anterior, la de Prometheus, y los lleva a su guarida. Y empiezan a pasar más desmadres y resulta que... Cada vez... Vemos aliens más parecidos al... Al este... ¿Cómo se llama? Al que conocemos. Hay una batalla final que le quiere copiar a aliens, la segunda, y... Pero, pues, como que no. Y ya con eso. Y ya, pues, no, 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 realmente... Sin pena ni gloria a esta película, ¿eh? Pudieron no haberla hecho y no nos hubiéramos perdido nada. De hecho, es que es lo que digo en muchas películas, los aliens no necesitan un origen, y menos uno tan estúpido como este. O sea, simplemente... No nos cuenta nada. Exacto. Simplemente es una raza que se encontraron los humanos en un planeta y punto, ¿no? No necesitan dar una explicación rebuscadamente complicada, sin ningún sentido. No te da tiempo de encariñarte con absolutamente ninguno de los personajes. Te es indiferente si viven o mueren. No importa en absoluto lo que le pase a esa nave. No te sientes identificado con la misión de salvar a la humanidad y colonizar otro planeta. De hecho, es como que ya es tedioso, aburrido, monótono y estúpido volver a escuchar esa historia. Mira, yo creo que lo que necesita aliens es, si no un reboot, reboot, un lo que llaman soft reboot. Simplemente tomar las ideas que hicieron las primeras dos películas, ándale, en otro planeta es simplemente otra invasión de aliens o lo que quieran, pero ya sin buscarle orígenes ni continuaciones innecesarias. Ok, o sea, los aliens dan para mucho y la prueba está en, por ejemplo, los cómics y los libros que han, ha habido historias buenas de aliens y pues, no, o sea, ya, necesitan dejar de hacerlos y necesitan dejar de hacerlos el viejito de Ridley Scott. Pues sí, pero ya se murió Ridley Scott. No, el primero fue Tony Scott. Tony Scott, sí es cierto. Ok, el director de Top Gun. Pero bueno, esas fueron entonces las películas reseñadas en este episodio. Así es. Y pues bueno, pues eso fue todo. Ahora sí nos aventamos en una sesión maratónica, nada más porque está aquí este Alex hoy. Nos aventamos las cinco películas. Ay, sí fueron muchas, oiga. Dos las sufrimos, aquí está medio, qué pedo. Pero sí, yo ya las estaba distribuyendo así de empezar unas el viernes. Lo bueno es que ahorita vamos a descansar viendo películas. De hecho, no. De tanto ver películas. No, de hecho te voy a poner episodios de otras cosas para... Ah, bueno. Porque no sé si aguantas otra película. Te estoy viendo la carga que te desde hace rato. Así estoy todo el día, sábado y domingo. Los sábados y domingos me la paso hibernando. Bueno, sí, pero yo no pude dormir anoche. Y tú saliste de allá de las que es ahí de la mañana. Aproximadamente. Bueno, por lo menos a esa hora te dices que te levantaste. Pero chale. Y pues bueno, entonces con eso los dejamos. Yo regreso la siguiente semana. O no sé cuándo porque creo que los voy a poner por lo menos dos por semana hasta que normalice todo el pedo. Por lo pronto voy a seguir grabando y por regreso el próximo programa pues con otra cápsula muda con más películas de reseñar. Hasta la vista, amiguitos. Hasta luego. Y escuchen el extrapo de un episodio nuevo cada... Cada que se nos antoja. Ok, sale pues. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!